Desde el gran estreno de The Conjuring, o el conjuro en español, te presentamos una historia de miedo, de terror puro. Y lo peor de todo es que es una historia real. Los protagonistas nos relatan la historia de estas dos familias que vivieron la presencia de un ser demoníaco en una vieja casa de Rhode Island. ¿Tú viviste esta historia en tu propia carne? Y mi mamá representó la competición. Lily Taylor interpreta a Carolyn Perón, la mujer que fue poseída por el diablo. Sí, sí, sí. Entonces, ser poseído por el diablo no es un ataque fácil, ¿no? No, 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 no es un ataque físico, vocales, mentales. La película es clasificada a R solo por las fuertes escenas que podemos ver en ella. La pared de la cárcel decidió que era solo demasiado asombroso para que a alguien de los 17 años se ve. Se estrena este viernes, así es que no te la pierdas. Soy Dulce Ozuna, desde Los Ángeles.